Ya estamos, ya estamos de vuelta Ay no, Dios mío santa Yo ya no tengo Yoanito, Yoanito, Yoanito No me da permiso porque si esta mujer llega hasta allá va a salir en carrera No, yo no Si, ya oye Hay que tener fe Ok, Yoanito, cuídame, protéjame de todo mal porque ayer no me pasó nada Son pruebas del diablo, eso de inseguridad Hermana, trata de caer con estilo La mexicana va después, dice ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Vaya, no, no, no! ¡Sus manas como tiembla! ¡Vaya, no, ya, no, ya! ¡No lo pierdes el uso! ¡Vaya, no, ya, no! ¡Vaya, no, ya, no! ¡Vaya, no, ya, no, ya, no! ¡Yoana, yoana, yoana, yoana! ¡Oh! 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 No me da vergüenza que yo ha negado un maleo que ustedes, sin vergüenza Oye diablo Sin vergüenza, mentiroso No me preocupen, yo voy a llenar y me dice ustedes ¡Mono, Mono! ¡Mono, Mono! ¡Mico, León! ¡Vamos, Mico, León! ¡Frenad con motor! ¿Con motor tienes que frenar? Yo creo que ese fue mi error, meter primero los frenos. ¿Cuáles frenos no tienes? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos! 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 ¡Él es chiquilín del nuestro! ¡No ponca a los hombres! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ustedes también, ¡vamos! 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 ¡A la que sí que va a volver a hacer la carrera de bicicletas! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensé! ¡La cara que hace! ¡Vamos! Te voy a dar un consejo No miras para abajo, solo miras para el frente Miras para donde se dirige la frente ¡Dale! ¡Apúrate que estoy pegando! ¡Somos bastantes! Cualquier cosa es contrapedar la bici ¡Solo me da para atrás! ¡Re-tóxica! 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 ¡De-a-re-tóxica! ¡Dale! ¡Ja ja ja ja! ¡Dale! ¡Ja ja ja ja! ¡Dale! 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 Es tan fácil como pasar allí que nadie lo ha logrado ¡Dale! 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 ¡Apújame! 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 ¡Espérense! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Ya! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vigilio a los otros hermanos! ¡Jajaja! 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 ¡Apújame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No pensé en caerte! ¡Todo el show! ¡Jajaja! ¡Espérense! ¡No pensé en caerte! ¡Apulad! 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 ¡Alto! ¡Apulad! ¡No piensen en caerse! ¡Miren! ¡Nadie pensaba que iba a caer! El diablo decía que él pasaba con todo, era campeón del mundo. Y no lo soy. Ajá, ya lo demostraste. Porque caí el campeón del mundo. Sí, eso le digo yo pues. Porque perdió el campeón del mundo. Me gusta decirle que no es algunado para su buena fe. ¡Ve sí! ¡Ve sí! ¡Ve sí! ¡Ve sí! ¡Ve sí! ¡Corta! ¡Ve sí! ¡Corta! ¡Córtanos! la vez se lleva turbo la vez se lleva turbo incluido los camiones somos de la barra recuerden que ya me voy a ir yo ya me voy a ir yo ya casi se va el sol solo vino la mona y se pone a oscurezarme apretes mucho los frenos te vas a acabar las gomas te voy a poner un moco en el centro no es lista un poquito más había brincado y ahora cae unos secos no se deja mojado no se deja mojado no se deja quebrado si pero mojado no se deja quebrado mucho por favor callte ¡cállate! cómo es que fue tienes que ver el camino ¡NAYELI! ¡NAYELI! NAYELI! ¡NAYELI! 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 ¡Paul! 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 ¡Que te parejes allá, para que la agarres! ¡Vay,vay,vay! ¡Dale! ¡Ya no te vamos a dar más para atrás! ¡Ya no te vamos a dar más para atrás! ¡Ya no te vamos a dar más para atrás! Y ahora vamos a desentro. Basta la Norma, la Joana y la Mona. ¡Apúrate! ¡Dale, que ya me dio frío! ¡Apúrate! 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 Si no dale cerrado todo. Si es para que va a llegar hasta allá siempre va a caer. Aquí hay agua siempre va a caer. ¡Dale Danieli! ¡Dale Danieli! Tranquilo Kama, tranquilo. Qué amable. Dice el diablo que le pongan una lirociza para que se motive. ¡Dale! 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 Hay fila del duecentro. ¡Déjole, déjole! ¡Dale, mi hermano! ¡Dale, mi hermano! ¡Qué raro!